Bueno, como siempre intentamos mostrar actualidad en la provincia, venimos tratando el tema de lo que es cannabis medicinal. Este año lo hemos tratado varias veces y hoy queremos contarles que se ha conformado un club de cultivo canábico y tenemos la suerte de tenerlo a Alejandro Correas, que es el presidente de Cantiva, y a la doctora Rocío Paz, abogada de la organización, bueno, especialista en derecho canábico. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que creo que esto es todo un puntapié para poder contener situaciones dentro de lo que es el uso de cannabis medicinal, dentro de lo que es el uso de cannabis legal, vamos a ponerlo en estos términos, que por ahí no estaban contenidas de la manera adecuada o no había los puntos de reunión suficientes, ¿no? Exactamente, exactamente. Es más o menos la idea de Cantiva, nosotros abordar un poco la demanda del paciente usuario, ya sea terapéutico o de uso adulto, con buena capacitación, con uso responsable, seguro. Esto es un club, digamos, el estatus del club, quiero saber eso, porque desde lo legal, viste, yo cuando hablaba con usted digo, es una cámara, es una organización, es un ONG, no, es un club, me dijeron, digo, bueno, me van a jugar a... Es una asociación civil, es una asociación civil, en realidad por ahí existió un poco la confusión con la cámara que estábamos organizando con todos los canabicultores y pacientes de la provincia, pero esto es otra cosa distinta, esto es una asociación civil sin fines de lucro, que lo que tiene como fin último es no solamente dispensar cannabis hacia los pacientes, que pueden hacerse socios de esta asociación civil, sino también generar un poco de concientización, que me parece que por ahí es un poco lo más importante, como esto que decía Alejandro, del uso responsable del cannabis. Hay dos cosas ahí, entonces, que entiendo. ¿Pueden los que tienen Reprocam, digamos, hacerse socios del club y pueden recibir cuando, por ejemplo, el ciclo de cultivo de ellos no está óptimo? Más o menos funciona de esa manera. Esto está apuntado más que nada para el paciente que no sabe, no puede, no tiene el tiempo, no conoce cómo cultivar la planta, ya que el registro Reprocam los habilita a poder llevar un autocultivo, el paciente nos cede su permiso de cultivo a la organización, nosotros podemos cultivar bajo el permiso del paciente para el paciente. Perfecto. Entonces, por ahí, la persona que no sabe y tiene que utilizar, porque tiene la, digamos, la indicación médica de utilizar cannabis para alguna afección, alguna enfermedad, y no sabe cultivar, se puede acercar, y de esa manera, ustedes se ocuparían del cultivo, lo ayudan en el cultivo o si no lo capacitan, digamos. Lo capacitamos, ya sea sobre hasta el uso, o sea, nosotros tenemos un equipo de profesionales donde hay médicos, abogados, ingenieros, o sea, todos los factores los vamos a estar capacitando, nuestro fin sobre todas las cosas es llegar con información clara y segura al usuario, y ya sea en la parte terapéutica o medicinal, también abordarlo con genéticas acordes a cada patología, vamos a trabajar con una carta de genéticas que cubre todos los ratos. Disculpen, yo no quiero meter la pata en las preguntas, pero es un tema muy, muy actual, muy difícil, porque recién hace poquito que se está legislado, entonces digo, por ahí digo algo, si meto la pata me dicen, che, ojo no, porque no quiero tampoco, porque hay un límite de la legalidad, por ahí en lo que pregunto o no, que no sé si lo rompo o no a la hora de preguntarles, ¿no? Mirá, esto en realidad, el marco legal de las asociaciones civiles y de esto que explica Alejandro, está más relacionado, vos dentro del Reprocan, como siempre lo hemos charlado, tenés distintos roles. Sí. El rol del autocultivador y el rol del paciente. El rol del paciente le delega el cultivo a la asociación civil. Bien. Es decir que esa persona no va a poder cultivar en su casa porque su cultivo va a estar en manos de la asociación civil. Bien, perfecto. Entonces, vos siendo paciente de Reprocan, podés acercarte a la asociación civil, en este caso Cantiva, que bueno, gracias a Dios y la verdad que estamos muy contentos, que es el primer club y la primera asociación con representación acá en la provincia. Bueno, buenísimo, claro. Y que está reconocida por el Estado Provincial, que eso también es muy importante. Así que bueno, en realidad, cualquier persona que quiera poder acceder al cannabis medicinal va a poder acercarse a Cantiva a través de sus redes sociales y poder acceder a su cannabis medicinal. Otra cosa muy importante también en estos formatos de cultivo es el cultivo controlado. Y que bueno, ahí seguramente Alejandro te va a poder explicar un poquito más, pero los chicos van a tener trazabilidad. Bueno, claro, eso es fundamental porque ahí dijiste otra cosa que me hizo así como... Digo, la genética adecuada para cada tipo de paciente. Digo, me volviste loco con eso, porque para mí cannabis era cannabis. Cannabis es un mundo y sobre todo la planta es un mundo. Lo que hoy conocemos como los compuestos químicos o fitocannabinoides, hay dos o tres estudiados, pero la planta contiene 130 en sus diferentes variedades. Hay genéticas que generan más de uno y genéticas que generan más de otro, pero en total hay 130, 150, diferentes tipos de cannabinoides. Y esos perfiles de cannabinoides, sumados a los demás perfiles químicos de la planta, pueden tener mejor asimilación para ciertas patologías. Por ejemplo, hay un mito corriente que es el tema del estrés o la ansiedad y nos encontramos con muchísimos casos de pacientes con estrés o ansiedad consumiendo THC y sabemos que el THC es un compuesto psicotrópico que funciona directamente en el sistema nervioso central, o sea que hace trabajo neurológico, no es un buen compuesto para el estrés o la ansiedad. Eso es más o menos la idea de Cantiba, poder enseñarle también al usuario qué debe consumir para qué momento. Porque yo en mi conocimiento sabía que había índica y sativa, que eran como las dos, o sea, cannabis y se abrían dos caminos, ¿no? Pero después alguna vez así surfeando un poquito en internet y viendo un poco de cosas, digo, oye, hay un montón de variedades, hay un montón de cuestiones, y normalmente lo que se ve es el THC y el CBD. Y el CBD. Y el CBD. Son los más estudiados. Son, digamos, los dos más estudiados. Pero claro, los médicos, y ahora quiero preguntar esto, ¿hasta dónde saben cuál tienen que recetar o de qué manera? Pueden recetar, mirá, necesito que vas a consumir cannabis de, no sé, la variedad, qué te importa, qué linda que sos. Por decir un nombre que no sé, ¿me entendés? La bomba del Himalaya, poné. Digo, bueno, ¿saben los médicos realmente o cuando dan una indicación te dicen, mirá, tenés que buscar una que tenga tanto THC y tanto CBD? ¿Cómo es la cosa? Mirá, normalmente los médicos que están inscritos en Reprocan están capacitados en cuanto al tipo de cannabinoides que se le puede suministrar al paciente. De todos modos, por ahí, y esto es una opinión por ahí un poco más personal, creo que el rol del Estado es fundamental en esto, porque hoy en día tenemos una ley vigente que es la 27R50, y el Estado tiene que tomar una intervención importante en cuanto a la concientización, no solamente de los pacientes, sino también a capacitar a los médicos y a la medicina pública. A ver, yo quiero, pongo esto sobre la mesa, en la charla, porque yo lo voy a poner en estos términos y no quiero que se sienta nadie mal, digo. Mucha gente que nos está escuchando dicen, ah, están hablando de que el médico le dice, bueno, podés fumarte un porro. Y no se trata de eso. Y creo que eso también es hacer conciencia. Hay un médico, un profesional, que está capacitado, que bueno, se puede capacitar más todavía, pero que pone determinados términos y determinadas dosis, lo hemos hablado muchas veces con vos, doctora, de decir, bueno, de esta manera, de esta forma, se administra de tal forma, porque no solamente el porrito, como dicen muchas veces despectivamente, sino que también hay aceites, hay esencias, hay vaporizadores, hay vaporizadores que tienen que ver con cómo es la mejor forma de administrar la dosis que hace falta para determinada patología y cada individuo, porque cada individuo es diferente, ¿no? Exactamente. Hablando un poco del efecto, como me decía que hay gente que le puede hacer, todos tenemos un sistema distinto, un sistema nervioso distinto, así que a todos nos puede hacer efecto distinto. La mayoría de los tratamientos que se abordan con Canai se abordan, en específico para la patología, y se van probando diferentes ratios para llegar a un ratio óptimo para la patología del paciente. Nosotros contamos con un equipo médico, un clínico, un ginecólogo y una psicopedagoga, que, bueno, ellos trabajan, vienen investigando ya hace varios años, para poder determinar un ratio generalizado. El Cantiba va a tener una carta de seis genéticas, donde las seis genéticas tienen los seis ratios, digamos, más generales, para cubrir una amplia gama de patologías. Acá un poquito para sumar a lo que decía Alejandro, creo que es importante aclarar que el cannabis y las flores es una sola. O sea, es la misma que se usa para el aceite, es la misma que se usa para un vaporizador, y es la misma que se utiliza cuando se fuman, cuando se combustiona. ¿Qué es lo recomendable? Y la combustión nunca es buena, entonces, bajo ningún aspecto. O sea, si vos me decís, y yo tengo ansiedad, y a lo mejor fumo cannabis, y no es bueno, porque en realidad no te va a afectar a la ansiedad en sí, pero sí es una cuestión de combustión. Eso es un tema muy puntual que te pasa el fumador de cigarrillos, y yo me pongo ansioso, me pongo nervioso y quiero fumar. Y el tabaco te genera el doble de palpitación, te pone el sistema en una forma de alerta y boca, porque tu cabeza está trabajando bajo el efecto de un vicio, crees que te está tranquilizando, y no es así. Entonces digo, ver cuál es la forma, ¿no? Eso siempre lo hablamos con el equipo médico, y también conlleva según la urgencia de la necesidad del efecto, porque sabemos que fumándolo, combustiándolo, el efecto va a ser más rápido, que si lo suministro en aceite sublingual, que tenemos que esperar que se digiera, que si lo suministro de forma vaporizada, que también tiene un periodo de hacer efecto un poco más lento. Por ejemplo, tenemos un paciente con Parkinson, necesitamos cortarlo, los temblores rápido, y quizás es mejor suministrarlo combustionado, porque va a ser efecto en el momento, a que si lo suministramos un video sublingual. Mira, que hubo una patología que acabas de poner sobre la mesa, porque yo había escuchado gente con fibromialgia, que son dolores crónicos y demás, no quiero meter la pata con lo que digo, pero escuché varias cosas, y digo, che, el Parkinson también, mirá que hasta dónde, y hasta dónde hay efectos comprobados para ese tipo de patologías, ¿no? El Parkinson, los dolores, por ejemplo, la endometriosis, también en mujeres, se suele suministrar a través de óvulos, que se hacen con el aceite, entonces también ayuda a los dolores de ovarios, los dolores de neometriosis, ayuda también en todo lo que vendría a ser los trastornos de alimentos, tiene muchos aspectos, como dice Alejandro, por ahí los cannabinoides son tantos, y están estudiados tan poquitos, que todavía se está como iniciando todo un proceso de investigación en otro tipo de cannabinoides, entonces depende de la dolencia, o lo que tengas es lo que vas a suministrar, pero volviendo un poco a esto que vos decís, de la combustión o no, la vaporización por ahí, esto también es una cuestión muy personal, me parece que es un buen medio para poder suministrar cannabis, el problema es que los vaporizadores son muy caros, claro, es un vaporizador de hierbas, es caro, estamos hablando de cerca de 100, 200 dólares por lo menos, ¿entendés? Sí, algo de alrededor de 500, 600 dólares, haber un vaporizador de hierbas hoy en día, de los más económicos. Ah, me quedé cortito. Me quedé cortito. Te faltó la actualización del diólogo oficial. Bueno, yo les agradezco, realmente se nos hizo muy corto esto, y les voy a decir, los invitamos a la próxima, porque ya va a ser la próxima temporada, porque estamos en la última semana de Cultura Inquieta, y realmente creo que les propongo, para que lo veamos ya para el año que viene, que venga un médico a hablar de cannabis, que nos cuente las patologías del equipo de ustedes, porque creo que derribar mitos y derribar prejuicios se hace con conocimiento. Entonces, pongamos el conocimiento, para que cada uno sepa, cómo se puede tratar algunas patologías, que por ahí estábamos acostumbrados, a la industria farmacológica clásica, y ahora hay otras alternativas, y encima legales, que eso es súper importante. Alejandro, muchas gracias, por esta entrevista con nosotros, del presidente del primer club, de cultivo canábico en la provincia. Felicitaciones. Gracias. Doctora, como siempre Rocío, es un gusto tenerte, y bueno, nuestra especialista, amiga de la casa, en derecho canábico. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a ir a la tanda, y ya saben, ahí estuvo el Instagram, Cantiva, los buscan por ahí, si se quieren acercar y sacarse la información, o ir a las charlas, que también ellos tienen de forma periódica, para ir aprendiendo de qué se trata esto. Nos vamos a la tanda, y ya venimos con más Cultura Inquieta. Siempre conectados con vos, llevando la alegría a toda la familia. Cultura Inquieta, siempre la mejor receta. Cultura Inquieta, Toma la energía puesta. Cultura Inquieta, si estás inquieto hoy, prende el televisor. Máte todas las mañanas. Cultura Inquieta, para el que madruga y el que recién despierta. Cultura Inquieta, toma la energía puesta. Cultura Inquieta, si estás inquieto hoy, prende el televisor.